5 a.m. y we are in trouble but we don't really care bueno cochafletillas ya he puesto la ropa de cama nueva que compramos el otro día en Ikea y la verdad es que creo que ha quedado muy bonita no sé que os parecerá a vosotras si en la cama en blanquita y en azul como como las paredes y luego aquí Jonathan tiene que poner la balda para poner las láminas o los marcos y la decoración que nos queda y luego también está aquí los flexos que que compramos también en Ikea que no sé creo que queda muy sencillo pero muy bonito ya me comentaréis vosotras que os parece y aquí tengo esta niña si 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 ole ole cochafletillas estaba viendo los comentarios del último vídeo y quería daros las gracias porque bueno sois muchísimas las que nos habéis dicho que nos está quedando la casa muy mona y que os ha gustado el vídeo y que os gustan este tipo de vídeos donde os enseño cositas del hogar así que estoy súper contenta y quería daros las gracias y bueno a lo que iba que siempre me lío y me enrollo y al final me voy por los terros de Oveda en el último vídeo que es el de las reformas me habéis preguntado muchísimo 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 por los comentarios incluso por Instagram por mensajes privados por mails y como no puedo contestaros a todas porque no me da la vida y no tengo tantísimo tiempo os contesto en este vídeo porque me preguntasteis acerca de los muebles que hemos puesto en el pasillo acerca de este espejo que bueno creo que su lugar no es el pasillo pero bueno yo lo he puesto en el pasillo porque a mí me gusta aquí es más bien para la habitación o para un vestidor o para el baño esto se supone que puede ser para colgantes pero yo pongo las llaves para los relojes tiene calconcitos y este tanto este como este de aquí que tiene que llegar no sé el espejo nuevo esta semana nos ha dicho el vendedor es de un vendedor de Amazon vale os voy a poner los links en la cajita de información porque es que sois muchísimas muchísimas las que me habéis preguntado acerca de estos dos muebles entonces os dejo los links de la cajita de información y así vais directamente para no ir contestando una a una o mails o tal pues ya lo tenéis aquí todo para todas sé que los muebles no son muy caros este no sé si llegó os dejaré de otras maneras los links de la cajita de información por si acaso me equivoco pero creo que este costó como alrededor de 80 euros o cosas así y este no llegó a 40 este es súper súper barato y es que lo vi súper barato súper apañado para aquí para el recibidor creo que no es exactamente para el recibidor creo que ponía algo como que era un tocador pero vamos fenomenal otra cosa que hicimos en la casa perdona por la oscuridad pero como os comento es que hace muchísimo calor y no quiero que entre demasiado el sol porque en mi casa el sol viene por la mañana por la tarde hay más sombra pero por la mañana es que es imposible dejar todo abierto todo subido porque es que si no te cueces del calor ah mira si le enseñaste lo que lo que pusimos en tu habitación si mira en el cuarto de Martina al final pusimos estos cuchufletillas que teníamos desde hacía tanto tiempo para poner y la verdad es que ha quedado súper bien súper chuli tenemos que poner otro aquí porque aquí como que se ha quedado un poco vacío pero ha quedado muy guay y esto encima de de donde va a ser la zona de estudio de Martina ¿verdad? cuando vaya al cole que esta mesa y esta silla es de Ikea y la verdad es que está muy bien es muy económica para cuando tenga que hacer los deberes Marti ¿verdad? y todo esto es de la tienda Tiger ¿vale? sí que es verdad que lo compramos ya hace unos meses vamos estaba embarazada muy parecidos para la obra de taladrar porque se monta mucho jaleo se monta se monta mucho polvo y es un rollo pero bueno ya dije mira taládralo y listo entonces tanto el reloj como los marquitos son de Tiger y valían súper baratos y es que tanto las láminas como los cuadros son una monería se vea ¿qué cariño? tiene panas susito sí es susito ¿quién es susito? enseñaselo las cutillas es su osito con el que duerme todas las noches ¿verdad? es su mejor amigo y juega mucho con él ¿es tu peluche favorito? lo quieres mucho ¿a que sí? a susito vale mirad con chufletillas me ha salido un grano y parezco un unicornio también me preguntáis mucho porque os he leído estos a ver yo siempre que subo un vídeo siempre que subo una foto os leo a todas intento contestar el máximo posible de comentarios o de emails pero a veces pues como entenderéis me es imposible pero que sepáis que os leo siempre 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 a todas y bueno el caso es que el otro día os leí y me pusisteis que como hago para mantener siempre la casa limpia esto lo habéis dicho vosotros porque la verdad es que muchas veces la casa está un poco revuelta juguetes de las niñas por todos los lados a veces no me da tiempo hacer todo se me acumula las lavadoras se me acumula el doblar cosas o sea pero sí que es verdad que a mí me gusta la limpieza y me gusta recoger mi casa y verla limpia a ver no es algo que me apasione no es algo que diga oh me voy a levantar y voy a recoger no a ver si me entendéis vale es algo que a mí personalmente me da paz me da paz el ver mi casa limpia y a esto me refiero que es que a lo mejor si me dejo los platos sin fregar o veo mucho polvo o veo un cúmulo de suciedad en el suelo o lo que sea ya no puedo parar de pensar que tengo que hacerlo que tengo que hacerlo que tengo que hacerlo yo ya tengo una rutina de limpieza muy hecha o sea yo ya la tengo muy hecha es una rutina de limpieza que llevo ya siguiendo desde que Martina era muy bebé entonces yo ya me he hecho a esa rutina entonces yo pues me levanto normalmente antes que las niñas suelo recoger la casa suelo hacer pues eso mi rutina para mantener la casa limpia no es que la haga siempre a fondo vale a veces tengo que hacer a fondo la cocina pues limpiar el extractor limpiar las ventanas limpiar los azulejos otra vez tengo que hacer más a fondo el baño limpiar los azulejos limpiar las como se llama todos los días hago la casa pero tengo una rutina de limpieza en la que hago que mi casa se mantenga limpia vale entonces a mi eso pues como que me da paz me gusta tener mi casa limpia me gusta verla ordenada me gusta tenerla no sé es a lo mejor una tontería para vosotras o decís a lo mejor es alguna obsesión o algo raro pero no sé tengo que hacerlo así o sin la voy a ver se ha despertado porque me ha parecido oír un ruidito pero buena señora pero buena señora que no nos has dicho nada no 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 se va no no grato mamie olá 겨 mamie ok 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 des! Me la voy a quitar un desigual. Cucu. 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 Cucuta. 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 ¡Suscríbete! 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 que era para meter las llaves o cualquier tontería el ticket se te ha caído y valía 8,95 que está bastante bien no estaba mal y luego el marco de fotos a juego pero nada que valía 6,95 que también estaba muy bien pero no me gusta como queda y tampoco me gusta parar la habitación lo veo como demasiado majestuoso y no sé no me ha convencido así que lo dejan bueno otra cosa eso me ha caído es el reguardo pues eso es lo que vamos a hacer así que por una parte bien porque os salváis de un bloc de piscina como son todos si últimamente en verano se va a la piscina pero estamos así un poquito andando, damos un paseo si llegamos algún día pero papi que me voy a poner esto que yo no me llevo bueno cochuletillas estamos en espacio casa que como os he comentado antes hemos venido a descambiar lo que os había enseñado antes y bueno para que no me devuelvan el dinero pues voy a ver si veo algo que me mole a ver he cogido esto para poner en la puerta de entrada que por un euro 95 está muy mono oye estaba mirando una de estas alfombritas para la habitación el paso es que Jonathan es anti es anti alfombras porque dice que acumulan muchísima sociedad muchísimo polvo y no le gustan a ver si veo algún objeto de decoración así que mole o algunas cortinas o lo que sea para la habitación porque las cortinas también me gustaría cambiarlas las quería poner pues en el azul como esa pared está blanca donde están las cortinas pues en un azul turquesa para que haga juego con con la habitación o en blancas no sé porque las que tenemos están un poquito anticuadas y no nos gustan mucho y bueno para renovarlas pero bueno no sé ves a mí está aún así para los lados de la cama me gustan pero no sé a Jonathan es anti alfombras sí no le gustan que mira ese tipo de cortinas están guays no quiero no mandona ni nada a Marty que no sé a que sí pues está también en pequeñita ves en esas chiquititas que están de oferta pero las veo muy grandes no sé dónde poner eso claro que no que son bonitas pero claro tú dices luego te pones a pensar dónde poner eso y no sabes bueno pues voy a aprovechar ahora y voy a colocar lo que compramos de Ikea las estanterías y eso que quiero colocar ahí que me ha dicho Tamara que juntas al final gana ella evidentemente y justo en el fondo del cabecero más o menos lo intentaré he cogido aquí unos folios para quitar esto y ponerlo para manchar lo menos posible a ver si es posible también hemos comprado unas cositas porque lo hemos ido a descambiar lo otro aunque no lo bueno sí Tamara ha estado ahí y creo que ha grabado algo hemos descambiado y no nos devolvían ni dinero ni nos hacían un vale así que hemos cogido unas cosas más de decoración así que ahora la enseñaremos a ver voy a ver dónde puedo dejar la cámara y como veis ahí Mia me va a ayudar un poquito vale se lo salve todo mi alma rota a perder el cuerpo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado a poder dormir cuando tú no estás a mi lado me quedé más la casa por el tejado ooooh 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 bueno mi Nico ya hemos terminado como has ayudado un montón ¿tú el medito ha sido tuyo? mira papá sí mira ¿quién hay ahí? Martina ¿quién hay ahí? aquí ¿dónde? aquí 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 por cierto aquí ha caído en el papel y en otro que he tenido chiquitito así que no creo que haya manchado muy un trapito bueno cuchupletillas me acabo de duchar como podéis comprobar pero bueno creo que Jonathan nos ha ido enseñando lo que ha ido haciendo pero ahora tengo una duda no una duda sino a ver como lo veis vosotras lo hemos decorado por ahora así yo creo que está quedando muy mono ¿vale? o sea en estos dos marcos bueno estas son unas luces lo que pasa es que esas luces o sea venían muchas polas yo pensaba que venían bastante menos porque normalmente suelen venir poquitas y las hemos tenido que poner aquí escondidas porque son demasiadas y no me molan tampoco mucho que se vean porque ahí arriba queda como raro bueno no sé ya veremos el caso es que aquí queremos poner dos láminas así con frases chulas o motivadoras o a lo mejor en una lámina con una frase chula y aquí una foto ahí hemos puesto esto es una flor de mentira falsa de plástico porque ya sabéis que a nosotros se nos mueren y nos da mucha pena y como se nos mueren hasta los cactus compramos todas de plástico esta es arena que sí es un poco de arena robada de la primera vez que Jonathan y yo viajamos y no la traímos de la playa no la trajimos de la playa y esto es pues la típica vela de Ikea pero no sé si poner mejor la de Mr. Wonderful que esta se la regale a Jonathan por San Valentín aquí ¿cuál te gusta más? ¿cuál queda mejor? ¿así esa en tono madero? ¿qué? ¿la azul? sí además súbela por arriba con la azul bueno esta también si la hago así ya la estás colocando más de con el rote mío así no sé que eso me parecía bonita así con el blanco toda la madera y la lamparita esa imagen no sé si ya lo han visto pues eso pues yo le diría que no sé no sé a ver como lo veis así o a lo mejor esta y si no cambiar esta vela aquí para que no haya dos velas juntas y hasta aquí no sé cuchufletillas todo eso ha sido un poco provisional porque a ver yo lo tenía en mente pero luego ya sabéis que uno lo que tiene en mente a cuando lo pone pues cambia las cosas ¿no? porque nosotros lo vemos todo súper bonito súper idílico en nuestra cabecita pero luego cuando lo pones pues no suele ser así entonces no sé a lo mejor quito una flor de aquí de esta que tenemos aquí la pongo allí que con el macetero ¿has traído esta foto aquí? sí mira que carapán mira cuánto teníamos aquí nada llevábamos un año saliendo 18 años mira yo que carapán mira yo que joven que carapán tengo esta foto pero en realidad aquí no tenía tanta carapán como ahora es que las tres fotos del fotomotón salieron mal yo es que no soy fotogénica yo creo que chufletillas que se va a quedar así por el momento y que más adelante o no sé a lo mejor otro día voy a otra tienda de decoración o me paseo por los chinos de mi barrio veo algo que me guste y digan anda pues eso ahí queda guay entonces pues lo cojo pero bueno yo creo que mira mira en nuestro barrio no hay chinos en nuestro barrio no hay nada ni sombra mira mira nosotros vivimos en una zona muy nueva entonces pues no tenemos tenemos el Carrefour Market que aunque queramos ir a comprar muchas veces a otros lados pues nos pillamos más alejados mira hace tiempo por esta foto no sé si la he visto a tu Tamara a ver si la encuentro me encontré en la foto esa que siempre coge Martina os acordáis que os hemos dicho en el vlog de hoy que hacía mucho calor pues yo creo que me ha dado una insolación o algo con chufletillas porque me duele mucho la tripa y estoy muy revuelta y como muy muy cansada yo creo que por eso me he duchado también porque es que me he encontrado fatal ay no voy a encontrar la foto no la encuentras o que que nos estás haciendo perder el tiempo a las chufletillas y a mi no que lastima pues aquí estamos viendo fotos estamos inspirándonos porque Jonathan no quiere coger las láminas de otra persona o sea no quiere claro lo fácil es coger una frase en Mr. Wondery Full una imagen bonita y ponerla pero no sí nosotros queremos hacerla nosotros bueno la voy a hacer yo con el photoshop básicamente pero nos estamos inspirando como la queremos blanco, negro con color dorado azul me da igual al principio ¿cuál te gusta ¿cuál te gusta a ti? la del ciervo esta le gusta a Jonathan a el ciervo a ver nuestra frase nosotros tenemos una frase ¿vale? y la teníamos puesta en la habitación de otra casa entonces queremos poner otra vez de nuevo esa frase en nuestra habitación porque ya que la teníamos en la casa es como algo nuestro ¿sabes? no sé si recordáis que lo tenemos pintado en la pared a ver yo uso photoshop y luego de letras chulas las descargo de Dafont creo que se llama ¿no? Dafont por si os interesa pues os podéis descargar así un fondo chulo o hacerlo vosotras mismas pues simplemente con una hoja en blanco le ponéis puntito en negro sobre un arcito en negro le ponéis una frase chula tal un poquito así de color y eso y os queda algo guay ¿no? o en blanco y negro y un marco de color ya te da otra cosa pero no sé no sé si coger un fondo o empezar de un fondo blanco directamente puntitos negros que solo puedes hacer tú y con letras ¿no es? ¿no? hola ¿qué tal? y yo voy a citar esto para que y bueno para que pasa el sol hola hola papi hola papá hola Martina ay ¿está huesito? no pasa nada mira la agua 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 que se pide y aquí tiene agua yo no se pide no te caiga ni bebiendo no te caiga ni bebiendo yo no caiga mi bello y siquiera la yo me lo voy a atasar mi mamá porque que está ahí está ahí ahí está el melotere ahí está el melotere ahí está el melotere de aquí y ya madre está con la mamá pero no es por la y aquí está el papá hola hola y ya no puede la mamá hola 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 qué bien lo está repitiendo Martina y aquí está Ana para coger a señor chicas para que no ve porque mi papá para ir pero ya es bella esto se va esto es coger muy bien esto es bella es bella este 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 es bella esto es bella es bella ¿qué es bella no? sí ¿qué es bella ¿qué es bella que no te salen sí